pero ya seguía abundando en el tema que hablar del que el próximo que tú no quiero hablar a mel alcántara sale de directo al show ya eso no son temas para uno abundar vamos a la información y nos vamos a la pausa que un tema interesante que está top en el país para ponerme a hablar de bueno la comunicadora y modelo al mel alcántara habló porque salió de la plataforma de wilson sweat muchos especulan que al parecer aceptó la propuesta de volver al edificio rojo nosotros lo hablamos aquí en estos días que santiago matías le propuso en el mismo programa directo el show fin de semana que volviera al edificio rojo vamos a verlo el contenido entero hablando de esa mujer atención a los fanáticos que nos siguen en facebook nosotros no tenemos culpa del contenido porque va la semana entera hablando de amelia nosotros no somos nosotros yo no tengo que ver con eso pero vamos a hablar de amelia qué fue lo que pasó en amelia villalón entonces la opinión de amelia que porque va a salir de directo y es que ya tiene negociaciones en el edificio rojo con el cio santiago matías el edificio rojo la clama él le dieron una pausa porque estaba muy muy pedante ya estaba estaba muy problemática con el tipo sabe jugar con la mente de la gente tú entiendes la sacó vete para allí vete para allí para que de los números tú sabes para qué hizo eso para fortalecerla a ella no se fortalecieron los programas que ya fue par de días ni donde louis ni ni donde y donde louis ni fue una para mí una payasada de ella tiene porque ese programa no tiene no no todo el mundo que se sienta hay un contrato por lo que son los contratos no que ya ha venido dice va a no mirar con cláusula el contrato pero ya lo explicó ahí y qué bueno que vuelve al edificio rojo ahí que ella pertenece porque ella a lo foca a lo foca a lo foca a lo foca hembra es ella no porque no le importa familia no le importa nada ella es un personaje polémico ella la pitoniza cuando cuando estaba a los dueños del circo ella es parte de los dueños del circo para mí cuando en aquella época que hasta tiros tiraban ella se pulió con esa gente sí sí ya ella es la doña del circo y ahora en mi opinión sobre amelia chánchara mira lo bueno es que esto no va a tener una gran repercusión porque hay que recordar que independientemente de la de los times y directes que se puedan tirar wison soy a los foca ellos tienen una relación cordial verdad entre empresarios tranquila entonces eso de que amelia se vaya de directo al show fin de semana pues no va a ser gran pérdida pero en el caso de que ella sí pues vaya a el arte al edificio rojo con un proyecto más amplio que le impida a ir al de luna incorporar bueno realmente no se vea venir yo creo que fue en el pronóstico la vez que hablamos de cuando ya hubo el problema y todo eso de que señor es una llanta te deberán de nuevo usted le vieron la carita a ella con a los focos fue que dije no porque amelia sabe ella y de dando pestaña postista porque porque estaba todo lo que es lo que yo lo quiero porque señor eso ya nosotros somos autora película de suicis no sé si cuándo es de la vaina está de juego de letra y letra y la cosa estuvo famosa bueno tuvo lo que actúe lo que hace mister vi experimento que pone gente por la gente a lo casi nosotros somos los ratones ellos son y al foque y doctor y este experimento con la naranja mecánica no 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 es quick game es quick es cual en ese que está de moda que davin hablaba en las secciones de cine no como en eeuu que hacen eso con los animales nosotros somos animales a lo foque que está haciendo eso porque exactamente porque de esto hemos estado hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando y la gente es arte lo mismo pero nada espera que va a pasar en qué parte pondrán amelia ya que supuestamente no es en sin filtro sino algo aparte para ella